... ...esta bodega surge como una ilusión... ...que tiene la mayoría de los enólogos, entre ellos yo... ...de tener una bodeguita propia para cuando me jubilara... ...entonces en el año 2000... ...compro, busco, empiezo a buscar... ...un casco de bodega de los muchos... ...que en ese momento había vacío en Jerez... ...encontré este, que tenía unas características específicas... ...pero que además me llamaba... ...por una placa que aparece en la primera columna... ...que es la que cuenta un poco... ...y habla de la historia que ya este casco tiene... ...este casco es de los más antiguos de Jerez... ...puesto que en esa placa dice... ...se resoló en el año, se reedificó en el año 1767... ...aparte de su situación, barrio de San Miguel... ...en la zona más alta del Jerez antiguo... ...pues cuál era el vino difícil... ...cuál era el vino que no se hace... ...según decía todo el mundo en ese momento... ...pues el palo cortado... ...entonces, por eso planteo... ...las condiciones, buscar las condiciones... ...tanto de bodega, como de bota... ...como de viña y de uva... ...para conseguir elaborar un palo cortado... ...en esos 20 años de los que disponía... ...ese es el resultado de lo que ahora vendo... ...es el de ese trabajo durante este tiempo... ...pues seleccionando y... ...dirigiendo mi vino hacia ese producto palo cortado... ...es una bodega exclusiva de palo cortado... ...aquí no tengo más vino que el palo cortado... ...y una única calidad... ...un producto que ahora mismo tiene 17 años... ...pero que cada año, pues irá creciendo en vejez... ...un palo cortado es un producto, un vino... ...que en principio surge de la clasificación antigua... ...de esa clasificación, los capataces de la bodega... ...normalmente se paraban en dos grandes grupos... ...un grupo que iba a ser el de los vinos más... ...que ellos notaban como más finos... ...que eran los que iban a producir... ...la crianza biológica posteriormente... ...y otra que eran los vinos que se llamaban vinos gordos... ...que eran los que iban a ir para la crianza oxidativa... ...si aparecía alguno que era especialmente fino... ...que tenía una finura especial... ...esa bota, o esa raya que se había puesto en la bota... ...se cortaba, se cruzaba con otra perpendicular... ...entonces eso era lo que da lugar... ...a ese tipo de vino que llamamos hoy el palo cortado... ...el palo cortado para mí, eso cada uno tiene un poco su definición... ...pero para mí es un oloroso elegante... ...un oloroso distinguido... ...por eso se dice, en la definición del Consejo Regulador... ...que el palo cortado es el vino que tiene la nariz de amontillado... ...o sea una nariz elegante, con muchos matices... ...muy distinguida... ...y la boca de oloroso... ...la boca con mucha estructura, con mucha fuerza... ...y por el aperitivo, por todo... ...muy bien, antártico... ...muchas gracias... ... Gracias por ver el video.